Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de sesiones relacionadas con COVID. La Dirección de Investigación del Hospital Infantil de México ha coordinado en el fin de tener mayor información al respecto. El día de hoy tenemos la grata colaboración del Dr. Javier Granados, quien, antes de dar a conocer el título de su ponencia, me permito hacer un muy breve resumen de su currículum. El Dr. Granados es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de Chihuahua. Él tiene una especialidad en genética médica por la UNAM y asimismo hizo un doctorado y un postdoctorado en la Universidad de Nottingham en Reino Unido. El Dr. Granados ha participado en múltiples artículos científicos a nivel nacional e internacional. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Y él se encuentra en el Laboratorio de Patogenesis Molecular, siendo jefe de la Unidad de Investigación en Malformaciones Congénitas. El día de hoy, el Dr. Granados nos ha ofrecido dar la plática genotipificación de variantes de SARS-CoV-2 mediante análisis de fusión de alta resolución de anticonforto. Dr. Granados, muchísimas gracias por esta sesión. Creemos que va a ser igual de exitosa como todas las previas. Y tiene usted el micrófono. Adelante. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Entonces voy a compartir la pantalla. Pues sí, entonces voy a hablarles del trabajo que hemos hecho en mi laboratorio en términos de tipificar las variantes del coronavirus que es responsable de la pandemia que actualmente nos aqueja. En mi laboratorio hemos implementado una técnica llamada fusión de alta resolución en su variedad de amplicón corto para este fin. Entonces, muy brevemente, una manera de introducción de cómo se comporta este virus molecularmente. Estamos hablando de un virus de RNA cuyo genoma es RNA, es un mensajero gigantesco, un mensajero muy grande, el cual es policistrónico en el sentido de que es un solo mensajero que codifica para muchas proteínas, las cuales por sí mismas o tras digestión de proteasas son capaces de ejercitar su función. Entonces, tenemos una proteína grande, la cual es escindida por proteasas que son asimismo fragmento de ellas. Tenemos proteínas estructurales y proteínas no estructurales, que enzimas, proteínas que le permiten desarrollar a cabo su función. Entonces, de las estructurales reconocemos a la famosísima spike, la proteína con la cual se une a su receptor en la célula afectada. Tenemos a la envoltura, la proteína de la envoltura, la proteína de la núcleo cápside y otras proteínas estructurales también. El asunto es que justamente este virus varía, es decir, este virus está experimentando una evolución prácticamente darwiniana. Es decir, fíjense cómo aquí estoy presentando, aquí abajo son datos de la base de datos internacional de genomas del coronavirus, en donde se ilustra que la primera ocurrencia reportada en términos de genoma fue esta, fue el 12 de diciembre de 2019, justamente en Wuhan. Y es específicamente el clado, ahora le llamamos así, el clado L, que es este en color gris, que como ustedes pueden ver, fue el que inicialmente se reportó y el que era responsable de la inmensa mayoría de los casos. Esta, fíjense cómo es una cronología de las infecciones, de los genomas reportados, desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2020. Y aquí, fíjense cómo podemos ver la evolución, la evolución de este bicho, en el sentido de que esta variante de Wuhan era la más predominante, después experimentó mutaciones que originaron los clados S, aquí en este verde, el clado O, aquí en este gris rata tirándole a negro. Entonces, pero fíjense cómo muy temprano, muy temprano en la evolución de este virus, ocurrió una mutación, esta mutación, muy temprano, la cual en cuestión de meses, fíjense cómo en cuestión de unos cuantos meses, cuatro o cinco meses, sustituyó al resto de las cepas circulantes. Esta mutación es grandemente ventajosa para el virus. Específicamente, es esta mutación de 614G, esta mutación que fue reportada como dramática para el fenómeno infeccioso, como mucho más deleteria que la original en este artículo de Cell. Fíjense cómo esta mutación fue la que dio origen al clado G y a sus variantes. Es decir, este es el clado G en términos de nomenclatura de la base de datos y es el linaje B.1. Y de él, de este clado G, se originan el clado GH, el clado GR y el clado GUV. Pero finalmente, la mutación que dio origen a esta gran diversificación fue esta mutación de 614G, que ocurrió tempranísimo en la evolución del virus y que condujo a la sustitución completa de la población de virus en el mundo, en todo el orbe. Ya predomina G y sus derivados. Entonces, esto es bastante, bastante importante, la dinámica poblacional, si ustedes quieren, de este virus. Aquí fíjense cómo podemos ver la evolución de los diferentes clados. Es decir, aquí tenemos G y sus variantes. Esta, este como color, así como mamey, si ustedes quieren, es el clado GR. El GH es este naranjado. El GB, que es el de más reciente aparición de estos que se mencionan aquí, este fue el que asoló y que sigue asolando a Europa, este, antes de la aparición de la famosa variante inglesa. Y ciertamente al clado G, que es únicamente la mutación de 614G, que no acumuló extra, que no acumuló extra mutaciones. Ahora, fíjense cómo en los últimos meses estamos viendo que una expansión de el clado GR, y esto se va a volver importante para el resto de la, de la plática. Fíjense cómo durante muchos meses GR ha sido la predominante. Y aquí tenemos la, la evolución de este, un dendrograma que muestra la evolución de el virus. Ahora, esta, esta nomenclatura de los clados puede parecer un poco esotérica, pero no lo es tanto. En el sentido de que la, la, la letra que identifica al clado corresponde al aminoácido que reemplaza al consenso de Wuhan. Es decir, el clado G se define gracias a la mutación de 614G, la reportada en el paper de Cell, que, que ocurre justo en Spike, en la proteína que se une al receptor. Luego, fíjense cómo tenemos aquí el clado H, el clado H es, es definido, el clado, perdón, el clado GH es definido por esta mutación puntual, Q57H también en Spike. Este, crucialmente, el clado GR es definido por una, una inserción de lesión de la, en la cual voy a abundar después, que ocurre en el gen que codifica a la proteína de la núcleo cápside y, crucialmente, esta variante inglesa nueva, este, que está acaparando, este, publicidad, ocurre también gracias a una delesión de 6 pares de bases, que se lleva 2 aminoácidos, este, una histidina y una valina, también en la proteína Spike. Entonces, esta nomenclatura de los, de los clados corresponde al aminoácido que reemplaza al consenso. Por supuesto, ustedes pueden ver que cada uno de estos clados, este, corresponde a un linaje. Particularmente, GR, por ejemplo, es el linaje B.1.1.1.1. Ya veremos que la variante inglesa nueva es la variante B.1.1.1.7, que es finalmente un, una variante, es un derivado del clado GR. Y ese es el, el asunto. Ahora, últimamente, por supuesto, han recibido mucha publicidad, las variantes, tres variantes, que es la inglesa, si ustedes quieren, la, la sudafricana y la, la brasileña. Entonces, fíjense cómo estas, estas variantes, aparentemente, todavía no reciben un apelativo de clado, todavía no, no se les añade, todavía no se les, no se les asigna una letra en términos de, de clado de, de Giser, pero sí tienen una denominación de linaje. Este, particularmente, la inglesa, como ya les comentaba, es la B.1.1.1.7, que es un derivado de la variante GR. Ahora, fíjense cómo, llama mucho la atención que estas nuevas cepas que están apareciendo no, no son, principalmente, cómo decirlo, es decir, aparentemente son muchas mutaciones de golpe. Es decir, por ejemplo, la evolución hasta hace algunos cuantos, unos cuantas semanas de este virus había sido mutación por mutación. Una sola mutación originaba un clado y de esas se originaba otra y de esas se originaba otro. Estas últimas variantes experimentan varias a la vez, varias nuevas, varias que no se habían asociado, varias que no se habían visto juntas. Y esto, este se ha hipotetizado que corresponde posiblemente a pacientes que en algún momento, este, inmunodeprimidos o que tuvieron el virus en ellos, este, mucho tiempo presente, lo cual le dio permiso, tiempo, oportunidad de mutar, de experimentar muchas mutaciones en ellos. Entonces, por ejemplo, fíjense cómo la variante inglesa tiene 23 mutaciones, 8 de ellas en spike. Y, este, se hipotetiza, no está, no está plenamente comprobado, y voy a abundar un poco en eso después, de que aparentemente es 40% más transmisible. Y esto es sujeto a debate, ya lo veremos, pero se supone que la variante inglesa es, es 40% más transmisible, este, gracias a las mutaciones que experimenta. En términos de evasión de la respuesta inmune evocada pasiva o activa, pasiva con anticuerpos, activa gracias a vacuna, no se ha establecido para ninguna, este, pero probablemente la variante sudafricana se dice que tiene cierta posibilidad de experimentar escape inmune, lo cual, en teoría, podría, en algún momento, hacer la vacuna menos efectiva en contra de ella. Este, para esto, por supuesto, los metodólogos, entre ustedes, saben mejor que yo, que para aseverar esto se requieren grandes cohortes. Y para grandes cohortes se requieren grandes tipificaciones de clado, lo cual es un poco, es poco práctico con las tecnologías actuales, específicamente la secuenciación del genoma entero del bicho. Pero voy a abundar en esto después. Estos son datos de ayer, datos de ayer en términos de los clados, de las variantes, presentes en los diferentes continentes. Cada día, los diferentes centros en los diferentes continentes suben genomas enteros a la base de datos, y con base en esto podemos establecer proporciones de los mismos en cada región. Fíjense cómo, este, por ejemplo, Europa, el día de ayer subió nada menos que 7,582 genomas, en los cuales corresponde una buena parte al clado Gb, que, perdónenme, discúlpenme, al clado Gr. Fíjense cómo, porque muy probablemente a expensas de la variante inglesa. Mucho tiempo, en Europa, hasta hace algunos meses, la variante más común en Europa era la variante Gb, G-U-B. Ahorita está experimentando cierta reducción, probablemente a expensas de Gr. Pero fíjense cómo en este, el contenido de los clados varía enormemente de acuerdo al continente. Por ejemplo, en Norteamérica, hace bastante tiempo ya que la variante predominante es la G-H. Entonces, esto es importante de recalcar, la prevalencia de clados varía en región a región. Fíjense cómo, por ejemplo, en Asia, en Asia, en Asia, este, que fue el que empezó con la pandemia, de los clados originales, o este, de los que no, eran originados gracias a la mutación de 614G, solamente queda una pequeña parte. Fíjense cómo en el mundo, en todo el mundo, predomina por mucho G y sus variantes. Esta es una especie de árbol, de dendrograma, donde se grafica cómo estas diferentes variantes se distribuyen y también son datos hasta el día de ayer. Fíjense cómo la GR es hasta ahorita la que más ha aportado en términos de, en términos de subvariantes, en términos de pacientes. Fíjense cómo G, los que solamente tienen la mutación de 614G, está quedando un tanto relegada. GB en Europa ya está cediendo y GH se conserva bastante prevalente en Norteamérica. Ahora, por supuesto, ¿qué métodos? Ustedes saben perfectamente que inicialmente el protocolo de Berlín fue el que se utilizó para, mediante este real-time PCR, este PCR cuantitativo, poder diagnosticar a la infección por el virus. Y esto era, esto es, y hasta cierto punto todavía se utiliza bastante, utilizando ensayos de PCR cuantitativo en un pedazo de la proteína más grande que codifica a la RNA dependiente de, RNA polimerasa dependiente de RNA. Entonces, este es uno de los fragmentos que se utiliza para el diagnóstico mediante PCR cuantitativo. El otro está en la proteína de la envoltura. El otro está en la parte segmento que codifica a la proteína de la núcleo capside. Entonces, esto se va a volver importante después. Por supuesto, este, en, en, a la tecnología más, a la que se hace más referencia, la más socorrida para poder clasificar a un paciente, a un virus enclados, es, por supuesto, la secuención de segunda generación. La plataforma de Illumina es la, es la más, este, prevalente. Este, Oxford Nanopore es otra, es otra plataforma que está en, 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 en uso cada vez más. Pero, finalmente, la tecnología de Illumina se basa en una multitud de amplicones. Específicamente tenemos al virus. Este se hace una retrotranscripción. Se le aplica, este, un primer, el cual tiene un segmento que no hibrida. Este se extiende. Se le añade un primer, este, en el otro extremo que tiene un adaptador. Y, finalmente, estos adaptadores ya generan la biblioteca. Con la biblioteca se le añaden más adaptadores, se le añaden identificadores de, de, de muestra. Y, gracias a esto, se pueden, se pueden hacer una, una buena cantidad de, de muestras a la vez. El asunto es que esta tecnología, primero, es cara. Segundo, requiere RNA de muy alta calidad y en, y con muy alto contenido. Y, lo más importante de todo, que, eh, secuenciadores de segunda generación están muy limitados, particularmente fuera del primer mundo. Entonces, eh, en vista de eso, en vista de que, de que aparentemente es importante y probablemente va a ser muy importante en el futuro poder, de forma rápida, barata y, y, y en masa tipificar variantes, más que el genoma, se nos ocurrió a nosotros, eh, básicamente utilizar una tecnología con la cual somos familiares, que es el análisis de fusión de alta resolución. Este, este ensayo es una técnica de tubo cerrado, es post-PCR, en presencia de un intercalante. Este intercalante, la propiedad que tiene es que cuando se encuentra unido al DNA, cuando el DNA se encuentra en de doble cadena, el intercalante se mete entre las bases nitrogenadas de la escalera del DNA, de doble cadena, y, en la medida en que este DNA se calienta, se va a desnaturalizar. Al, 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 al momento que se desnaturaliza, el intercalante se libera en solución, con lo cual la fluorescencia de la muestra disminuye. Entonces, en la medida que calentamos la muestra, desde 76 grados centígrados, en el cual toda la muestra se encuentra en de doble cadena, hasta más o menos ochenta y tantos, ochenta y siete, ochenta y ocho, en la cual toda la muestra se encuentra en cadena sencilla, y, por lo tanto, todo el intercalante se encuentra en solución, más que unido al DNA, con lo cual la fluorescencia tiene una disminución relativa del cien al cero por ciento. En el momento en el que tenemos un cincuenta por ciento de moléculas de doble cadena y cincuenta de cadena sencilla, hablamos, por supuesto, de la TN. Esto se puede graficar de varias formas y ya veremos cómo se puede graficar, cómo se puede enseñar, pero, finalmente, esto lo hacemos con un equipo que tenemos en nuestro laboratorio que permite hacer esta técnica. Algo muy importante es que esta técnica se puede hacer en cualquier equipo de real-time PCR, en cualquier máquina de PCR en tiempo real, se puede hacer esta máquina. Nosotros la hacemos aquí simplemente porque podemos, digamos, estandarizarla rápido y una vez que está estandarizada, se puede adaptar a los diversos equipos de real-time PCR. Entonces, este es el principio en el cual se basa el HRM. Y, por supuesto, la inicial aplicación del HRM fue el escaneo de genes para encontrar mutaciones en estado heterocigoto. ¿Cómo funciona esto? Bueno, imaginen ustedes que tienen un producto de PCR el cual corresponde a un paciente heterocigoto, un cromosoma del papá, un cromosoma de la mamá, que tiene una diferencia dentro de este producto de PCR. Lo que se hace es que se calienta para desnaturalizar, pero se enfría despacio. El enfriar de espacio permite que se formen estas estructuras, que se formen moléculas primigenias, como con las que empezamos, pero aparte también heterodúplexes, es decir, esta con esta y esta con esta para formar heterodúplexes. Estas moléculas, los heterodúplexes, son mucho menos estables que los homodúplexes y, por lo tanto, se desnaturalizan más rápido, liberan su intercalante más rápido. De modo que, cuando calentamos la muestra, vemos dos picos de liberación de intercalante, dos picos de incremento de la fluorescencia, perdón, de decremento de la fluorescencia, que el pico que corresponde a los heterodúplexes y el pico que corresponde a los homodúplexes. Imaginen, por ejemplo, el caso en el que no hay heterocigosidad. Todo el segmento de PCR es idéntico en términos del cromosoma paterno y el cromosoma materno. En ese caso, cuando hacemos lo mismo, calentamos y enfriamos despacio, no se formaron heterodúplexes y, por lo tanto, veremos un solo pico de liberación de intercalante y de disminución repentina de la fluorescencia de la muestra. Por supuesto, lo que hacemos para identificar mutaciones en este sentido es diseñar ensayos de PCR que cubren un exón, cada exón, y eso nos permite, digamos, interrogar exón por exón, cuáles experimentan heterocigosidades, cuáles tienen mutación. Hace algunos meses publicamos un artículo en el cual utilizamos esta tecnología para descubrir una mutación nueva de hipoplasia dérmica focal, una enfermedad dominante ligada a X. ¿Qué hicimos en este artículo? Básicamente, este gen tiene 14 exones codificantes. Hicimos un ensayo por cada exón y vimos que específicamente el exón 1 tenía un patrón de desnaturalización diferente de un control sano. Fíjense cómo la diferencia entre control sano y el afectado prácticamente es mínima, es a veces inexistente en el resto de los exones. Fíjense cómo claramente el exón 1 es distinto. Cuando hicimos Sanger, verificamos que, en efecto, lo que teníamos era una mutación en estado de heterocigoto que inducía un codón de paro, una mutación sin sentido en este gen y que provoca la enfermedad. Esta técnica la utilizamos también para mutaciones somáticas, es decir, no solamente es para mutaciones germinales que uno hereda en estado heterocigoto o en estado homocigoto, sino que también podemos adaptarla para interrogar mutación somática. Específicamente, aquí estamos interrogando la región crítica para mutaciones en cáncer del gen de la beta-catenina en tumores de Wilms. Entonces, la incidencia de esta mutación en tumor de Wilms es aproximadamente 15%, por lo cual calculamos que haciendo unos 10 tumores tenemos la esperanza de encontrar un mutante para beta-catenina. Y, en efecto, eso fue exactamente lo que ocurrió. Capturamos 9 tumores de Wilms y encontramos mutación somática de beta-catenina en uno de ellos. Y se identificó gracias a HRM. Verificamos que, en efecto, fue una mutación somática gracias a que la mutación presentaba, o el paciente presentaba dos picos en el tumor y un solo pico en sangre. De modo que acreditamos que era una mutación somática. Cuando esto lo verificamos por sangre, vimos que, en efecto, en sangre tenemos un solo trazo, mientras que en el tumor teníamos un trazo combinado, cuyo análisis reveló que teníamos una delesión de tres pares de bases somática en un caso de un tumor de Wilms. Entonces, esta técnica realmente es bastante robusta. Pero, sin embargo, esto que les estoy hablando ahorita es el primer sabor, si ustedes quieren, la primera aplicación del HRM, en la cual es para detección de heterocigotos gracias a la formación de heterodúplexes. Sin embargo, existe otra variedad de más reciente desarrollo que se llama el análisis de fusión de alta resolución de amplicón corto. Aquí, lo que se hace es lo siguiente. Consideren el caso, otra vez, de un paciente heterocigoto, en el cual tenemos en esta posición, A en el paterno, C en el materno. En este caso, lo que se hace es que diseñamos un amplicón muy corto. Un amplicón que básicamente concierne nada más a la base variable, una o dos bases de colchón de cada lado, y luego, luego el primer, lo cual origina un amplicón bastante corto de 40, 50 pares de bases. Ahora, el patrón de fusión de esta, que permite genotipificar variantes, ya no radica necesariamente en el heterodúplex. ¿Por qué? Porque fíjense cómo en el ejemplo que estoy poniendo aquí, de una heterocigosidad A, C, vemos que en efecto, el heterocigoto empieza a liberar intercalante muy rápido. Gracias a que tiene heterodúplexes, gracias a que es inestable. Sin embargo, fíjense cómo también, entre ambos homocigotos existe una gran diferencia en términos de comportamiento de fusión, lo cual nos permite genotipificar, ya no escanear para hacer sangre o no, ya nos permite genotipificar directamente variaciones de un solo nucleótipo, obteniendo aquí los tres genotipos posibles de un SNIP vialélico en el ser humano. Ahora, quisimos empujar esta tecnología hasta el límite, en el sentido de que un paciente bisómico, un paciente, digamos, que no tiene trisomías, que no tiene monosomías, si estamos hablando de un autosoma, este paciente tiene tres genotipos posibles, como ya vimos, homocigoto para uno, homocigoto para el otro, y heterocigoto. Sin embargo, nosotros quisimos saber si en el paciente con síndrome de Down, por ejemplo, era posible distinguir uno de cuatro posibles genotipos, es decir, tenemos tres cromosomas 21, y aquí estamos interrogando un SNIP colocado dentro del cromosoma 21 en pacientes con Down. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos tres, perdón, cuatro genotipos posibles, el homocigoto TTT, el homocigoto CCC, y dos variedades de heterocigotos, lo cual nos define cuatro posibles genotipos. Es el HRM de amplicón corto lo suficientemente sensible para detectar esa diferencia de un solo nucleótido, y la respuesta es un sí. Estos son nuestros datos que indican que pudimos exitosamente encontrar los cuatro posibles genotipos en términos de cuatro distintos patrones de HRM. Esto, por supuesto, lo validamos por Sanger, en el sentido de que muestras predichas para ser homocigoto CCC, veíamos un solo pico azul, CCC, en pacientes homocigotos para TTT, veíamos un solo pico, y, crucialmente, en pacientes predichos para ser TTC, veíamos un pico grande, rojo, y un pico chico en C, y exactamente el escenario opuesto en el otro. Esto está validado por Sanger. Entonces, aquí ustedes pueden ver que ciertamente el HRM es altamente sensible para detectar variaciones de un solo nucleótido, incluso en presencia de cuatro genotipos distintos. Ahora, como ya vimos, este virus de RNA, ahora sí que nunca pasa por un intermediario de CDNA, como los retrovirus. Es decir, los retrovirus son también de RNA, pero requieren retrotranscribirse en DNA, y este DNA ya hace muchas cosas. Transcribe nuevos virus, codifica proteínas, y hace todo el asunto. Este no, este no. Este virus jamás pasa por un intermediario de DNA, en el sentido de que el RNA que se introduce en la célula afectada, es transcrito a partir de RNA. De ahí que tenemos una RNA-dependent RNA-polymerase, una polimerasa de RNA dependiente de RNA, que se codifica justo aquí. El asunto es que gracias a que es un virus de RNA, nosotros no podemos hacer HRM de ningún tipo directamente en el virus. Tenemos que retrotranscribirlo experimentalmente, y para eso utilizamos exámenos aleatorios. Es decir, todas las combinaciones posibles de seis pares de bases, que son 252 me parece, las aplicamos al RNA total, retrotranscribimos fragmentos que van a resultar de muy distinta longitud cada uno, y esos van a ser nuestros templados de PCR, para tipificar mediante HRM a qué clado de virus estamos viendo. Ahora, por supuesto, quisimos empezar por lo más fácil, por lo más factible, y elegimos esta mutación. La mutación que define al clado GR, que es una delesión, inserción de tres pares de bases. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí tenemos, que en el consenso de Wuhan, tenemos GGG en este segmento del virus, el cual forma parte realmente de dos codones, un codón de arginina, un codón de glicina. ¿Qué sucede? De que en los virus que pertenecen al clado GR, tenemos una sustitución de esta GGG por AAC. Esto, como ya les dije, concierne a dos codones, lo cual resulta que la proteína mutante de la núcleo cápside tiene dos aminoácidos distintos. Es decir, esta arginina y glicina son sustituidas por una lisina y una arginina. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, esto era, ahora sí que el escenario ideal para poder ensayar nuestro HRM de amplicón corto para tipificar al clado GR. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues diseñamos esto. Básicamente, esta es la parte variable, este, perdón, este es el clado no GR, este es el clado GR. Entonces, aquí diseñamos primers que se encontraban prácticamente adyacentes, muy inmediatos al sitio de la variación y un amplicón extremadamente corto de 46 pares de bases. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, entonces lo que hicimos es que nos facilitaron 14 muestras COVID positivas RNA de saliva y es 14 de ellas y básicamente estas tenían más, eran más o menos homogéneas en términos de concentración, en términos de pureza, en términos del CT de los tres genes ensayados para diagnosticar mediante laboratorio a COVID-19. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues les aplicamos el ensayo a ver si tenían patrones de distintos o de dos grupos que agrupaban a los trazos en dos grupos. Por supuesto, incluimos controles negativos, un control negativo de agua en lugar de RNA. Incluimos también RNA de paciente negativo para COVID. Verificamos que estos trazos fueran planos, que no experimentaran ningún patrón de picos. Una vez que hicimos eso, los retiramos y normalizamos los trazos. Al normalizarlos, vimos que en efecto, estas muestras eran agrupadas, es decir, estos colores rojo y gris, no los asignamos nosotros, son automáticamente asignados de acuerdo al valor del filtro de normalización que apliquemos en ese momento. Entonces, vimos que en efecto, los trazos se agrupaban en dos grandes grupos, indicando probablemente que ya teníamos un ensayo capaz de diferenciar al clado GR, a muestras de cualquier otro clado que no fuera GR o derivado de GR. Entonces, aquí esto, por supuesto, aquí podemos nosotros hipotetizar cuál es cuál. En el sentido de que la muestra que se va a fundir más rápido y que va, por ejemplo, la muestra gris, pertenece a aquella que tiene un enlace menos estable de la doble cadena del DNA. Específicamente decíamos que el clado GR está definido por GGG o bien por AAC. AAC es más inestable porque la unión de A con T son dos puentes de hidrógeno, la unión de C con G son tres puentes de hidrógeno. Entonces, de ese modo, podríamos nosotros predecir que estos trazos corresponden a la variedad menos estable, específicamente la AAC, es decir, al clado GR, mientras que este grupo de trazos pertenecen al GGG más estable, se desnaturaliza más despacio y que corresponden a cualquier cosa que no sea ni GR ni sus derivados. Esto es como se ve cuando normalizamos de acuerdo al incremento o decremento de fluorescencia, también claramente señalando dos grupos de trazos. Esto pudimos validarlo también con Sanger. Verán ustedes, debido a que nosotros retrotranscribimos con exámenes aleatorios, producimos segmentos de CDNA que son de tamaño muy variable y principalmente pequeño. Debido a eso, el Sanger no es tan fácil de estandarizar y de lograr exitosamente. De modo que solamente pudimos hacer por Sanger dos de las muestras predichas para pertenecer al clado GR y ninguna de las que fueron clado no GR. Entonces, ustedes dirán, bueno, qué chiste, ¿no? También intentamos y con éxito otro abordaje para poder validar que en efecto los trazos de HRM nos pueden agrupar a las muestras de acuerdo a qué clado pertenezca. Debido a, o sea, para lograr eso, diseñamos un ensayo llamado ARMS. Este ensayo ARMS lo que hace es que simplemente es un ensayo también de PCR en el cual las últimas bases del PCR son específicas de alelo, si ustedes quieren. De modo que tenemos un primer que solamente se va a unir a un CDNA derivado del clado GR y un primer del otro lado que no es específico y cuyo concurso conjunto van a producir un fragmento de 649 pares de bases. Por el contrario, en la misma reacción, en el mismo tubo, tenemos otro par de primers, solamente que en este caso el primer que detecta al clado no GR va en la dirección opuesta y tenemos un compañero suyo los cuales van a producir un amplicón más pequeño de 295 pares de bases. Es decir, tenemos, hacemos CDNA de esta muestra de RNA viral aplicamos cuatro primers, dos primers que van a distinguir al clado que le corresponde y dos primers inespecíficos que se unen sin necesidad de que sea un clado específico. ¿Qué vimos? Bueno, resultó, resultó en el sentido de que esta es la banda de 600, esta es de 649 y esta es la banda de 295. Aquí, las 14 muestras se pudieron agrupar en términos de la banda que nos daban. Algunas muestras, por ejemplo, el número 4 no amplificó y ahorita vamos a ver potencialmente por qué. Ciertamente no en el ensayo de ARMS y así sucesivamente. Aquí, ustedes pueden ver los valores de CT que corresponden a cada muestra y vagamente ustedes pueden ahorita intuir cierta correlación entre el CT de cada muestra y la intensidad de la banda aunque realmente no es una correlación muy buena ya le pondremos números. El asunto es que aquí en la tabla de la derecha ustedes pueden ver la predicción del ensayo de HRM de amplicón pequeño en términos de pertenencia a GR o no pertenencia a este a GR y aquí la respuesta que el ensayo de ARMS nos da. Como ustedes pueden ver son 100% concordantes cuando hubo amplificación mientras que tan solo cuatro muestras no amplificaron para ARMS. Es decir, el único estándar que podríamos digamos arguir como que pudiera validar a este ensayo completamente sería segunda generación pero el problema de segunda generación es que requiere también templados de alta calidad. Entonces esto es tan lejos como podemos ir al momento para validar la calidad del ensayo que hasta ahorita ha resistido todas las pruebas. Ahora hicimos básicamente cuantificamos la intensidad de las bandas del ARMS de acuerdo a las características de la muestra inicial. Entonces naturalmente no les sorprenderá saber que hubo una correlación bastante buena entre concentración de la muestra en términos de RNA global y la pureza de la misma no tanto con CTS de la muestra inicial. Ahora una vez que ya estamos asumiendo que los diferentes trazos nos están tipificando diferentes clavos ya hicimos estadística de cómo se distribuían las TMs porque las TMs son las que finalmente es el valor que críticamente nos va a separar ambas poblaciones. estamos viendo que la P tuvimos que utilizar notación científica para poder describir la P tan pequeña y se hicieron varias pruebas estadísticas para verificar que en efecto esto es significativo. Ahora algo interesante ya viendo los diferentes clavos que resultaron es que curiosamente hubo una correlación interesante entre pertenencia al clavo GR y CT específicamente el CT del gen que codifica a la proteína de la envoltura y a la de la núcleo cápside. Entonces esto es un sugiere esto sugiere que los pacientes con el clavo GR tienen una abundancia más grande de virus. Por supuesto yo entiendo perfectamente que la muestra es escasa y que se requerirán grandes cantidades de muestras para poder establecer esto mejor y justo en eso andamos. Ahora este por supuesto el clavo o la variante de moda es la variante inglesa que aparentemente es más transmisible etcétera etcétera. Diseñamos un ensayo también para poder detectar mediante este short ampli con este HRM esta variante inglesa y justamente la variante inglesa como ya vimos tiene un montón de mutaciones y elegimos una de las más características que es una de lesión de seis pares de bases es decir si la tipificación de pertenecer o no al clavo GR que es una inserción de lesión de tres pares de bases una de lesión de seis estamos prediciendo que va a ser extremadamente dramática en términos de la capacidad para poder diferenciarla es decir una variante inglesa de cualquier otra cosa que no sea variante inglesa por supuesto no nos ha caído todavía aquí al hospital una muestra de ese tipo pero no es gran problema ¿por qué? porque mediante mutagénesis logramos producir una variante sintética que remeda a la variante inglesa específicamente lo que hicimos es esto esta es la de lesión de seis pares de bases que experimenta el clado inglés o la variante inglesa produjimos este diseñamos un primer que básicamente barre toda esta región y un segmento más de modo que lo que hace es que el cdna derivado de cualquier cosa que no sea que no sea clado inglés la muta de modo que podemos producir un segmento sintético que va a remedar a la perfección indistinguible de aquel cdna derivado de un verdadero de una verdadera muestra de la variante inglesa cuando esto lo corrimos en HRM de pequeño amplicón vimos que en efecto este la ahora sí que el poder de discriminación es bastante bastante bueno en términos de capacidades para distinguir estas diferencias este ahora sí que toca agradecerle a Héctor Díaz García fue quien hizo estos ensayos al pie del cañón aquí estuvo el camarada y ya se convirtió en un virtuoso realmente del HRM de pequeño amplicón este el apoyo de la doctora Recio Sánchez fue instrumental para lograr todo eso en aspectos logísticos prácticos este y de diseño este laboratorio central por supuesto este tenemos que agradecer a la doctora Briseida López quien se encargó de coordinar y al maestro en ciencias Israel Parra quienes procuraron las muestras ciertamente al laboratorio del doctor Héctor Quesada y específicamente a la maestra en ciencias Ana Laura Guzmán quien ella extrajo los RNAs de los pacientes COVID y por supuesto al doctor Joel Vázquez mi contacto en el INER en donde estamos procurando muestras recientes eso es todo y si tienen preguntas estoy más que feliz de responderlas muchas gracias Miguel creo que tienes tu micrófono silenciado gracias gracias Javier está programado para que solamente una persona nos pueda abrir micrófonos pues muchas gracias Javier excelente ponencia muchas felicidades ya tenemos algunas preguntas en el chat mientras leo las primeras espero que si alguien alza su mano y quiera participar leo la primera la doctora Pilar García Roca dice las modificaciones en los clados que aparecen por mutaciones estaría relacionada con el contacto del virus con las diferencias genéticas de las diferentes poblaciones humanas imposible decirlo al momento la verdad es que no no podemos afirmar eso y no tenemos cómo afirmarlo en absoluto es decir se han hecho GWAS genome wide association studies los cuales han sido capaces de identificar dos tres cuatro locos los cuales hacen a los pacientes más susceptibles a la infección y ciertamente a padecer un COVID más severo pero estos ensayos no se hicieron tomando en cuenta a la variedad del clado que les afectaba y para eso finalmente requerimos una cantidad muy grande en donde posiblemente secuenciamos genes críticos y también le tipificamos el clado entonces eso logísticamente es complicado hasta ahorita nadie lo ha intentado y por lo tanto eso es muy difícil de aseverar realmente perfecto Samuel Gómez pregunta primero te felicita por la ponencia y nos hace dos preguntas uno con tantos clados ¿aún podemos seguir hablando de un mismo serotipo? bueno es que serotipos los clásicos definen esto como básicamente cualquier cosa que puede ser identificada por un anticuerpo entonces es decir existe la hipótesis de una evasión inmune en el caso de la variedad sudafricana pero no se ha establecido con certeza de ese modo no podemos decir o sea podemos decir que todavía pertenecen a un solo serotipo digamos operativamente hablando en términos de que sean capaces de ser aglutinados por un solo anticuerpo y ciertamente neutralizados por una vacuna generada por un solo antígeno perfecto la segunda pregunta es las vacunas disponibles incluso las que se encuentran en fase 3 están dirigidas al genoma del clavo ancestral bueno resulta que desconozco ese dato ese dato lo desconozco es decir por ejemplo las vacunas de mensajero una de ellas tiene a spike completo a todo el segmento que codifica spike otros tienen fragmentos entonces fíjense que es una excelente pregunta y yo desconozco si esos RNAs están diseñados con base en el consenso de Wuhan o al más prevalente en el momento del diseño o son polivalentes lo ignoro y es una excelente pregunta no lo sé y su tercera pregunta dice hay evidencia que algún clavo sea resultado de recombinación con algún otro coronavirus o todos son resultados de la baja fidelidad de su RNA polimerasa dependiente de RNA pasa lo siguiente resulta que ciertamente la RNA polimerasa dependiente de RNA no se le han descubierto capacidades de proof reading inmediata sin embargo si hay mutas es decir hay proteínas asociadas parte de las proteínas codificadas en el primer marco de lectura son de hecho proof readers son proteínas que en teoría son capaces de verificar la fidelidad de la de la transcripción dependiente de RNA ahora este por ejemplo influenza este todo hasta donde yo entiendo todavía ahora sí que kilovase por kilovase muta más que coronavirus simplemente este ahora sí que el coronavirus fue mucho más prevalente fue explosivo somos 7 mil millones de humanos este y ahora sí que hubo mucho lugar para para la mutación entonces es decir en esta capacidad de tener proof reading este realmente permite que no mute tanto el asunto es que ha habido mucho lugar para mutar o sea no no mute terriblemente simplemente ha habido muchas oportunidades para mutar particularmente dada la cantidad de gente que afectó y dada la capacidad que tiene aparentemente en algunos pacientes de producir enfermedades muy prolongadas este y posiblemente también este múltiples exposiciones a diferentes clados ahora recombinación la veo muy difícil este nadie lo puede decir de cierto pero digamos mecanísticamente la veo muy muy difícil en términos de que la recombinación ahora sí que requiere este corte este y reunión generalmente moléculas de moléculas de DNA en este caso por ser un virus de RNA que nunca pasa por un estero de DNA me parece que la recombinación es poco factible gracias Javier la doctora Lourdes Álvarez pregunta la voy a leer textual ¿cuál es el agente intercalan que emplean? se llama LC Green LC Green L-C Green este lo produce la compañía una Biofire Defense es quien produce este intercalante gracias Víctor Luna pregunta buen día ¿qué pasa si la mutación se localiza interno al iniciador diseñado para el HRM de amplicón corto? bueno ciertamente en el primer bueno en teoría depende de donde esté depende de donde esté en el primer si se encuentra la mutación muy cerquita del extremo tres prima del primer básicamente va a nulificar el ensayo por completo fuimos cuidadosos de diseñar los amplicones de HRM de modo que no que no que no interesaran a variantes prevalentes de hecho este si se si se si se si se si se recuerdan cuando tipificamos la variante de tres pares de bases el colchón de la izquierda era más era más grande ese colchón grande fue justamente para 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 que una mutación que por cierto no era muy común que se encontraba aquí no nos afectara la eficiencia del ensayo entonces ahora sí que este ensayo ahora sí que no es inmune a mutaciones futuras digamos extendidas pero ciertamente el ensayo los ensayos los diseñamos teniendo en cuenta evitando variantes comunes y ni siquiera no tan comunes del virus muy bien tenemos otra pregunta de la doctora Pilar García Roca dice usted mencionó que una variante africana que puede estar relacionada con la evasión a la respuesta inmune proporcionada por las vacunas que se están elaborando podría ampliar a qué se debe esta posible evasión entiendo que es básicamente diferencias en críticas en spike no se ha establecido o sea son hipótesis no se ha comprobado así del todo no hay estudios fehacientes para eso se requieren justamente ensayos como el nuestro que permitan tipificar a gran escala pero ahora sí que entiendo como ustedes pueden imaginar este campo varía día con día o sea día con día aparecen evidencias en pro y en contra día con día aparecen refutaciones de cosas previas el consenso se establece poco a poco hasta ahorita esta aseveración de que la evasión inmune es posible con el clavo sudafricano no está plenamente acreditada todavía ojalá y no lo sea jamás pero ese es el asunto la razón es esa mutaciones críticas que modificarían spike más allá de conformar un apteno susceptible es reconocido por inmunidad adaptativa gracias a vacunas muchas gracias una pregunta más está relacionada con una que yo te iba a hacer dice muchas felicidades y gracias por la presentación dice esta tecnología HRM puede tener muchas otras aplicaciones aparte del estudio de COVID cierto cómo podríamos usarla para diagnóstico de enfermedades en nuestros pacientes yo diría cómo no bueno en realidad este tiene muchas o sea como ustedes puedan verlo lo utilizamos para mutaciones germinales lo utilizamos para mutaciones somáticas en cáncer ya lo utilizamos para virus que de hecho este es el este es el primer ensayo jamás hasta donde pudimos investigar la literatura correspondiente en donde se utiliza este el HRM de amplicón corto para cualquier virus de RNA es el primer ensayo de su tipo donde tenemos noticia entonces básicamente donde quiera que haya posibles mutaciones se puede emplear la técnica por ejemplo a mí el ejemplo más extremo que se me ocurría antes de esto era un virus de RNA palomita entonces es muy versátil es extremadamente versátil y por supuesto estoy aquí yo en el tercer piso en mi laboratorio de patogenesis molecular este para cualquier interesado en que exploremos este posibles aplicaciones yo he encantado de la de la vida este antes quiero hacer una una suposición es fíjense ustedes saben mejor que yo cuántos casos de COVID hay en México reconocidos un millón y feria un montón pero genomas genomas mexicanos subidos a la base de datos son 600 y feria hasta ayer entonces este y ahora ahora sí que esto es la esto no es privativo de México no es constante en todo el mundo es es completamente fuera del alcance técnico y logístico el secuenciar genomas en una cantidad suficiente que nos permitan digamos hacer ensayos a gran escala que nos permitan ahora sí con estudios metodológicamente robustos decir que hay que es más infectivo que es más transmisible que que son pisis o son acuario entonces es muy importante contar con ensayos que sean baratos rápidos como este que nos permiten evitar secuenciar todo el genoma para hacer este tipo de estudios aparte de que nosotros agarramos cascajo es decir muestras de relativamente poca calidad si nos trabajan en el ensayo ustedes ya vieron e incluso le gana el PCR de punto final en gel de agarosa que es algo de lo más estable que hay entonces esa es esa parte pero así es el asunto gracias Javier si mi pregunta iba a ser en este sentido esta tecnología o esta que ya estás utilizando y que va muy avanzada en fines clínicos tú que ves que puede ser como una alternativa diagnóstica o identificar los clavos y ser un pronóstico tú ¿hacia dónde crees que va a caminar esto que se ve bastante bastante prometido? bueno es decir yo al momento no me atrevería a decir que sustituye al QPSR como diagnóstico yo creo que es decir el QPSR como diagnóstico está tan extendido y el TACMAN que se utiliza son sondas que son muy sensibles y todo el asunto entonces no me atrevería en este momento a decir que sustituye al diagnóstico pero o sea ciertamente si la tipificación de variantes es en lo que en lo que en lo que está muy bien en lo que sirve bastante para identificar las variantes entonces ahora sí que la boca se me da chicharrón pero en el futuro puede ser potencialmente importante diferenciar clados si vemos que algún clado que alguna variante se comporta clínicamente de forma dramáticamente distinta en lo cual ojalá y no pero finalmente es decir o sea si nosotros queremos ser suposiciones ya más robustas metodológicamente en términos de transmisibilidad y que les da más más tos y todo eso pues requerimos cohortes grandes si las cohortes grandes requieren ensayos rápidos y baratos para tipificar el clado no genoma entonces es ahí la aplicación más importante que yo la veo en términos del virus muchas gracias Javier hemos leído todas las preguntas del chat no sé si alguien quiere hacer algún comentario pregunta Javier hablamos tú y yo hace poco de los clados y me decías de cómo crees tú que surgieron algunos de ellos alguna persona inmunocomprometida que haya estado ya lo mencionaste un poco por mucho tiempo la enfermedad y que ahí se hayan surgido este tipo de no sé si lo digo bien mutaciones ¿qué me puedes decir al respecto? también ignoramos un montón desgraciadamente ignoramos un montón al respecto o sea esta es la hipótesis que se han manejado que ha habido instancias pero pasa lo siguiente o sea el hecho de que estas mutaciones por ejemplo la inglesa la sudafricana la brasileña incorporan un montón de mutaciones que no se habían encontrado juntas que incluso muchas de esas son nuevas completamente habla de que ocurrió algo atípico en la evolución del virus que no se había visto hasta el momento y una posibilidad que se ha manejado es un paciente inmunocomprometido que no estaba tan inmunocomprometido que se murió luego luego sino que tuvo tiempo de básicamente tuvo tiempo de estar ahí dando vueltas y acumulando mutaciones y que le dio tiempo de ir a una fiesta a contagiar a un montón de gente entonces ese es el asunto o sea como ustedes ahora sí que los memes se hacen virales a veces un meme está dos años así underground y luego se vuelve viral porque alguien de muy alto perfil lo publicó entonces ahora sí que por algo es viral porque como ustedes saben el factor biológico o más bien el factor sociológico el factor sociodemográfico es tanto o más importante que el biológico es decir importa ciertamente que el reciclamiento no solo paciente para que acumule mutaciones pero también involucra a ese mismo paciente yendo a un concierto o a una fiesta o un evento masivo donde ese mismo paciente contagia un montón de gente a la vez entonces es extremadamente complejo podemos hipotetizar mucho pero va a pasar tiempo hasta que averiguamos por qué eso está sucediendo perfecto y otra pregunta Javier no debería hasta donde yo entiendo pero ¿hay alguna diferencia entre niños y adultos en relación a todo esto? hay estudios que de hecho se ven ahora sí que los metodólogos tienen más más poder que yo de decirlo esto pero hay estudios que parecen indicar que la variante inglés afectaría más a niños hay estudios en este sentido ¿qué tan robustos? pues más bien es una pregunta más que para ustedes más que para mí que yo que soy de DNA y más que más de ese asunto metodológico pero digamos información preliminar si alguien tiene información más reciente y más robusta por favor adelante la información que yo tengo al momento es que en teoría sí podría afectar más a niños la variante inglesa muchas gracias hay una pregunta más en el chat dice la doctora Pilar García Roca pregunta ¿esta tecnología podría ser utilizada para identificar posibles blancos de tratamiento? híjole pues yo solo quería hay estudios mucho más elaborados pero potencialmente sí es decir por ejemplo pacientes para digamos una forma de evaluar la evolución del virus bajo un tratamiento específico sería padre es decir está una corte de pacientes que se le dio un fármaco la otra que se le dio placebo u otro fármaco y mediante este ensayo ir monitoreando el contenido de variantes eso sería interesante se me hace logísticamente muy complicado en teoría posible pero ahora sí que potencialmente útil Javier no sé si tenga alguien alguna otra pregunta algún comentario Dr. Garduño creo ingresó después de su sesión con los directores no sé si quiere comentar algo doctor Miguel muchas gracias ya llegué un poquito tarde a la sesión pero pues agradecerle a Javier este su presentación está no sé si comentaste las gestiones que se están haciendo para conseguir la muestra del paciente británico Javier no las he mencionado pero en eso andamos y es posible que hoy tengamos un resultado en ese sentido bien este por otro lado pues vienen las variantes brasileña japonesa este y las 20 más que seguramente van a aparecer ¿no? sí exacto como la influencia española ¿no? que más bien era norteamericana entonces este ahora sí van a tener nombres de lugares estas cosas sí así así es este pues doctor Méndez algún comentario ¿cómo lo ve usted? un segundo doctor ahorita le abren la cámara la el micrófono no puede conectarse bien el doctor Méndez mientras Fortino algún comentario de tu parte ya le mandaron al doctor Méndez puede abrir su micrófono sí parece que tampoco no sé Fortino nos escucha ya los dos ya Fortino sí yo yo nada más lo que quisiera comentar es que aún no no está tan concluyente si estas modificaciones van a afectar de manera sustancial el curso clínico aunque existe la alta probabilidad tanto de que es mucho más veloz la la diseminación como la posiblemente la gravedad existen evidencias de algunos estudios ahí mismo en Inglaterra donde encontraron que aparentemente en algunos grupos sí parece tener cierta relación con gravedad todos estos casos de tal manera que el esfuerzo que se está haciendo para ir haciendo las tipificaciones pues finalmente sí pueden ser advertencias muy buenas de qué es lo que nos puede esperar en lo que resta todavía de esta pandemia sería básicamente mi observación Jorge bueno desde desde otro punto de vista este vamos a decir así epidemiológico es muy importante tener una secuencia histórica de cómo se van dando estos fenómenos precisamente para ir evaluando las las posibles relaciones que tiene con el comportamiento tanto epidémico como clínico yo creo que es bien importante tener tener la posibilidad de hacer esto en dengue hemos visto efectivamente que hay algunas cepas mucho más agresivas que otras y también más agresivas en niños que en adultos ojalá podamos hacer un estudio a futuro de esto doctor Granados sería interesante lo platicamos pero también pues todas las mutaciones que se están dando ahorita o las que están reconociendo se refieren a la espina todas las vacunas están elaboradas en la espina entonces pues estamos todavía en ciernes como para ver si esas mutaciones pudieran eventualmente tener algún impacto sobre las vacunas aparentemente pues las las vacunas que están elaboradas en el total de la espina a las que son por ejemplo de la proteína completa ¿sí? pues este podrían eventualmente ser más potentes que en aquellas que están diseñadas en fracciones de la espina entonces habría que hacer un buen análisis de eso para poder tener por lo menos una base teórica para estar pendiente sobre todo del efecto sobre la eficacia y eso sería un buen estudio que se podría empezar a trabajar de acuerdo alguna hicieron alguna cosa de hecho con Borrelia ¿no? este estudio que estaban haciendo paralelo con Baja California doctor Méndez Javier ¿no avanzó algo eso? bueno es decir pero eso en términos de garrapatas y estamos identificando este fiebre manchera de las montañas rocosas y cosas agregadas riqueciales más que nada y sí la idea es incorporar también esa tecnología y en eso andamos también el micrófono del doctor Calderón por favor listo doctor Calderón estamos diciendo que de alguna manera a lo que hemos aprendido en la historia con la con la influencia si ustedes se recuerdan ha habido una gran cantidad de cambios de linajes una serie de situaciones muy particulares y ahora con todo lo que está ocurriendo podemos ver que efectivamente este 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 coronavirus es verdaderamente violento en sus mutaciones mucho más que la que la que la influencia recientemente en una de las últimas publicaciones tomando en cuenta lo que está ocurriendo con el COVID se ha tratado analizando las situaciones de qué tanto beneficiarán las diferentes vacunas que estarán próximamente al mercado y se especula que si hay tantos cambios llegará un momento en que tengamos que hacer un cambio en el prospecto el ejemplo es lo que ocurrió en el 18 y 19 y quizá parte del 20 con la vacunación de la de la influenza ahora una última publicación de la semana pasada de revistas de alta distribución de metodología se llama la atención de que este cambio de linaje de uno de los grupos A HTCN2 con un linaje muy variable demuestra que muchos de los individuos que fueron vacunados y que tenían infección con este tipo de cambio tuvieron respuestas de 30 y 40% o sea la vacunación prácticamente de los vacunados pero con este cambio de linaje de la influenza da la impresión como que no fue efectiva y van a tener que cambiar seguramente que ahora en mayo la reformulación del triple o cuádruple va a tomar en cuenta los cambios del linaje se han hecho algunas preguntas ahorita de lo que está pasando en Sudáfrica y ciertamente muchos de los son intolerantes los resultados de con qué velocidad ahí aumenta el número de casos y el número de gravedad tanto en adultos como en niños el esfuerzo que ahora se hace aquí con el doctor Granados me parece extraordinario porque es lo mismo que seguramente lo conocen hay un club no sé cómo llamarle un club en Finlandia de una unidad de los de Finlandia donde han invitado a todos como ustedes que aporten los genomas y los invitan a todos los que vayan a aportar cuando se haya cumplido con un millón de genomas en el de Finlandia capaz de tener la información suficiente como para la toma de decisiones de que seguimos el mismo camino con este tipo de inmunógenos o realmente tendremos nosotros que esperar que se estabilice de tal manera todos estos clavos a que nosotros pudiéramos en un momento dado tener argumentos suficientes para recapitular qué es lo que más conviene a futuros muchas gracias Javier ¿quieres comentar algo? Está excelente en esta base de datos de genomas de hecho se creó con influenza en mente afortunadamente toda la infraestructura de informática y de código que existía para la influenza fue aprovechada inmediatamente por la comunidad de coronavirus que está muy padre que padre es la idea y estuvo muy bien entonces esta base de datos llamada GZ incorpora una multiplicidad de datos desde genomas enteros hasta otros no tan enteros es decir únicamente como ya comentábamos la segunda generación uno de sus requerimientos es una muestra de una calidad razonable o buena cuando no es tal o cuando la infraestructura no es óptima entonces vemos secuencias fragmentarias muchas N es decir un segmento muchas N un segmento muchas N y un segmento ruidoso que no se sabe qué es pero finalmente este ya existe una cantidad así brutal 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 secuencia de genomas del virus ahora sí que y está esa infraestructura está muy bien y sería ahora sí que óptimo hacer algo como lo que menciona el doctor en el sentido de poder empatar poder empatar y lo que mencionaba también antes este genoma del huésped con genoma del virus ahora sí que eso sería la joya de la corona en términos de poder identificar si estos variantes realmente tienen un comportamiento clínico distinto y si su interacción con el genoma es importante para esto o no tenemos una pregunta más en el chat la doctora Lourdes Álvarez pregunta ¿se sabe si los casos de reinfección son con diferentes clavos del virus? no se sabe porque ahora sí que requerimos grandes cohortes requerimos un buen número de pacientes reinfectados nosotros tenemos cierta información al respecto pero necesitamos corroborarla en una futura plática les comento como ve el asunto ahora sí que datos 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 de que una reinfección sea por un clavo distinto hasta ahorita que yo sepa no hay que yo sepa no hay no sé si está por ahí Víctor Luna Ada Yanet que quisieran comentar algo Víctor no estás por ahí sí de hecho ya hizo pregunta ahorita le abren los micrófonos si lo quieren Ada Yanet ¿quieres comentar algo? podemos abrir el micrófono de Ada por favor listo Víctor adelante pues en primera este excelente plática doctor Granados precisamente ayer platicamos un poquito con respecto al proyecto de de HRM con de amplicón corto creo que a comparación con respecto a la secuenciación es una técnica sensible rápida económica en la cual quien puede tener una aplicación bastante amplia con respecto a la búsqueda de variantes hice la pregunta con respecto al iniciador ya que como se están manejando muestras clínicas pues no se sabe si por ejemplo puede haber una mutación extra en donde se diseña el iniciador que es el el que utilizas para para el HRM entonces no sé si puedas ampliar un poquito más la la respuesta con respecto a ese ya que a mí me trae un poquito de conflicto esa esa parte ya que posteriormente no sé si lo explicaste o no lo entendí tienes que confirmar consecuenciación ¿ocupas esos mismos iniciadores o ocupas iniciadores externos o cómo lo cómo lo realizas? No cuando validamos es decir el 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 HRM y el Sanger utilizan tres diferentes pares de iniciadores y eso obedece al tamaño necesario para cada técnica es decir Sanger muy chiquito antes de que empiece la señal ya se nos acabó el ruido este HRM requiere un tamaño específico para poder distinguir el patrón de bandas mientras que el 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 del iniciador es decir por ejemplo si nosotros pensáramos que una mutación nueva impide dramáticamente el la unión de uno de los primers para HRM entonces veríamos un trazo intermedio es decir este lo que hemos avanzado ahorita y estamos justamente tratando de juntar más muestras es con las muestras que tenemos no vemos intermedios es decir vemos toda muestra quitamos nos sale planito los controles negativos de agua y de COVID negativo los quitamos normalizamos y se nos agrupa en dos grupos muy muy definidos entonces ahora sí que si hubiera cierto problema en la unión de los primers entonces veríamos o bien amplificaciones fallidas o bien curvas intermedias que no se localizan es decir estas curvas hacen clústeres hacen conjuntos muy definidos muy claros muy bien localizados y que son significativamente distintos los unos de los otros ahora nosotros diseñamos este virus mide 30 kb 30 kb entonces ahora sí que y nuestro picón es corto es decir la probabilidad realmente de que ocurra una mutación nueva justo y que impida el ensayo es básicamente bastante bastante remota por supuesto nosotros nos cuidamos siempre y lo hicimos en este caso diseñando los primers evitando variantes no solamente comunes sino también más no tan comunes y eso nos permitió hacer el ensayo entonces por supuesto existe la posibilidad de que mutaciones futuras en el sitio de unión de uno de los primers nos ahora sí que nulifique el ensayo claro que sí pero veríamos o sea tendríamos indicación de que no funcionó no veríamos un falso positivo no veríamos una falsa asignación veríamos o un PCR que no funcionó o bien una curva que no se agrupa en uno de los conjuntos establecidos entonces ahora sí que pasa lo siguiente resulta que por ejemplo el ensayo que se hace para diagnosticar del protocolo de Berlín de los tres que se hacen por real time de hecho una de las variantes disminuye la eficiencia de Spike en uno de ellos es decir uno de los ensayos del PCR cuantitativo es su eficiencia es disminuida por uno de los variantes y de hecho alguien estaba intentando utilizarlo como una medida subrogada de diagnóstico de esa variante sin mucho éxito porque finalmente si estamos interfiriendo con el PCR eso es por naturaleza ruidoso y el ruido pues no se puede clasificar bien entonces ahora sí que de ahí que la posibilidad existe pero es mínima es muy muy es mínima y no somos y si aparece la identificaremos bastante bastante rápido claro podría ser digamos que si la llegaras a encontrar pues de cierta manera indirectamente podrías encontrar una nueva mutación ¿no? o sea sí que padre experimentalmente pero qué mal remotamente estadísticamente porque está muy tan hijo que en un virus de 30 kb una mutación nueva se encuentra nada más en el pedacito que interrogamos y lo crítico del extremo tres prima que diferencia la mutación o que facilita la expansión y la amplificación entonces ahora sí que qué padre que pudiéramos así buscar por moda pero no la posibilidad es bastante bastante remota de que eso suceda de que en un ensayo de rutina encontramos una nueva variante estamos pensando de hecho estamos pensando en tecnologías que nos van a permitir eso pero la cosa está bastante madura y ya les comentaré ok gracias gracias doctora sí gracias gracias bueno yo nada más quiero felicitarte Javier que me gustaría mucho recalcar la aplicación que estaba haciendo Javier con esta herramienta con el HRM bueno es indudable la aportación que hace para las variantes pero sobre todo aunque ya lo comentó Javier es es una gran ventaja comparado con las técnicas que hay o sea lo que se hace para encontrar las variantes es justamente secuenciación ya sea capilar o de segunda generación secuenciación masiva pero las limitantes que tienen son la calidad de la muestra y la cantidad de muestra inicial que se necesita la calidad debe ser muy buena y la cantidad también grande entonces esta opción del HRM nos da nos da acceso a algo que no que no tenemos con estas muestras clínicas entonces yo creo que esa aplicación Javier es realmente muy muy valiosa los resultados son muy buenos y bueno además se abre para cualquier otra cualquier otro uso virus cualquier otra aplicación entonces solo pues una felicidad muchas gracias nada este Nadia quieres comentar pues es que le quería preguntar a Javier porque no queda claro cuando dijo lo de los niños si perdón me voy a poner en cámara si los niños son más susceptibles a esta variante en particular los niños o todos en general o sea lo que yo entiendo es que todos en general es un poco más infecciosa necesitas un inóculo más pequeño y menor tiempo de exposición para infectarte pero no es particularmente en los niños sino como en la población en general la segunda parte es si los niños son más susceptibles y bueno de las otras variantes los niños son 44% menos susceptibles digo son los estudios que se han mostrado para tener una enfermedad grave ¿no? o sea son los estudios que se tienen en realidad esta variante por los datos que yo he visto de Inglaterra los niños no son más susceptibles a tener una infección grave ¿no? que en realidad es lo importante porque pues si se infectan leve digamos no te da un peso en los sistemas de salud lo importante es si fuera más susceptibles a tener una infección grave digamos ¿no? entonces o sea lo que han dicho es que no y hay un debate en si que hay Sage que es el grupo de virus en Reino Unido dijo que es el 30% tienen un OR de 1.6 entre 1 y 1.36 ¿no? de más mortalidad con el B 1.7 que otros pero el problema es que hacer esto es muy costoso justamente porque no puedes hacerles a toda tu población la genotificación completa entonces son estudios digamos relativamente pequeños pero no 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 se ha reportado que los niños sean más susceptibles a tener una infección grave con estas nuevas con estas nuevas variantes ok gracias por tu por tu input porque es más tu área que la mía ¿no? la metodología y qué padre que nos aclares el punto este ahora sí que qué padre que no le que no le que no no afecta gravemente a los chamacos el asunto es que si los niños se enferman más fácilmente pues los canijos los niños transmiten más fácil ¿no? o sea me refiero tiene más capacidad de transmitir este de que no sé de que no se fijan de que te pasan la paleta o te estornudan en la cara ¿no? pero está bien entiendo el punto metodológico y gracias por aclarar gracias Nadia este no sé si haya algún último comentario pregunta Javier fue una excelente plática muchos muchos comentarios levanta muchas expectativas agradecemos mucho tu participación doctor Garduño no sé si quieres dar un último comentario y Javier también no sé si quieres dar una última reflexión acerca de tu trabajo yo perdón adelante Javier por favor les comento ahora sí que si ustedes estamos ahora sí que activamente promoviendo que alguien se moche con una muestra de potencial ya reconocida con genoma de la inglesa para poder aplicar nuestro ensayo y mostrar ya con la muestra biológica de que funciona como lo ha hecho con el sintético ahora sí que si alguien quiere ponerse en contacto en términos de que pueda también aportar muestras ya sea ahorita de la inglesa o de la sudafricana y la brasileña en el futuro por favor pónganse en contacto conmigo también si alguien quiere explorar la posibilidad de utilizar HRM para cualquier otro propósito lo platicamos como de que no y como les comento o sea realmente el chiste de hacer esta técnica que es barata y es rápida y que requiere de RNA de no particularmente buena calidad en teoría pues no sabe la posibilidad de hacer estudios ya mucho más grandes que ustedes los metodólogos mejor que yo pueden aplicar para asociar a desenlaces clínicos a transmisibilidad y cosas que ustedes saben y eso es básicamente todo por mi parte nada más Miguel mandarle un saludo a todos y pues si quieres cerrar la sesión por favor pues nuevamente muchas gracias a todos por participar en este ciclo de sesiones de COVID que la Dirección de Investigación del Hospital Infantil de México ha organizado agradecemos nuevamente al doctor Javier Granados por su participación en esta excelente plática y les recordamos que esta así como todas las prácticas previas las podrán volver a revisar o compartir en la página de Facebook de la Dirección de Investigación muchas gracias a todos los esperamos en 15 días saludos